Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Austria 2021 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 4 de julio se ha disputado el Gran Premio de Austria de la temporada 2021 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador finalmente fue el neerlandés del equipo Red Bull Racing Honda Max Verstappen Que dominó esta reciente edición de inicio a fin El segundo lugar fue para el finlandés del equipo Mercedes Valtteri Bottas Y Lando Norris de la escudería McLaren fue tercero También decirles que los pilotos que han tenido sanciones fueron por ejemplo Yuki Sonoda También han tenido dos sanciones Sergio Checo Pérez Y por otro lado, bueno, Esteban Ocon fue el único abandono que ha tenido la Fórmula 1 Y además, en la última vuelta se terminaron chocando dos ex compañeros de escudería Ferrari Que fueron el finés campeón de Fórmula 1 del año 1007 Kimi Reikkonen Y Sebastian Vettel, el tetracampeón mundial Bueno, y por otro lado, bueno, Hamilton terminó finalmente fuera del podio Y además, como sabemos, Sergio Checo Pérez fue sancionado por forzar fuera de la pista a Charles Leclerc dos veces Y bueno, y así es como ha quedado este Gran Premio de Austria En dos domingos más, es decir, el próximo día 18 de julio Será el Gran Premio de Gran Bretaña O sea, el Gran Premio Reino Unido en el circuito de Silverstone Y bueno, y ahora con esto cierro este video Adiós, Camifuera, chao